Gracias, gracias. Aquí estamos en el segundo tiempo de Acontecer Deportivo para todos ustedes en noche de jueves 25 de enero del año 2024. Hoy por la tarde se realizó el sorteo allá en la sede de FIFA para conocer la integración de los grupos en las eliminatorias rumbo a United 2026. Ahí está El Salvador. El grupo A quedó integrado por Honduras, Antigua y Barbuda, Cuba, Bermuda e Islas Caimán. El grupo B lo integran Costa Rica, Trinay, Tobago, Zanquit, Granada y Bahamas. El grupo C, Haití, Curacao, Santa Lucía, Barbado y Aruba. El grupo D lo integran Panamá, Nicaragua, Guyana, Montserrat y Belice. El grupo E lo conforman Jamaica, Guatemala, República Dominicana, Dominica y también el próximo ganador de un repechaje. Así es que aquí hay un espacio todavía pendiente en el grupo E. En el grupo F está El Salvador, Surinam, Puerto Rico, San Vicente y también un ganador de el repechaje. Así es que ahí podría ser Anguila o podría ser otra selección del Caribe que pase a conformar el grupo F de El Salvador para las eliminatorias. ¿Cómo está el calendario de juegos? Bueno, este el grupo F, El Salvador con Puerto Rico jugarán el 6 de junio del año 2024, hoy a mitad de año. Este San Vicente contra El Salvador el 9 de junio del 2024. El Islas Turcas y El Salvador jugarán el 7 de junio del 2025, dentro de un año, después de junio al año, jugarán este próximo encuentro. El Salvador Surinam, acá en casa, el 10 de junio del 2025. El 2 de febrero, El Salvador estará visitando Costa Rica para salventar un partido de preparación, partido amistoso. Ya sabemos de que Costa Rica está acá también conformando esta serie de eliminatorias. ¿Quiénes están ya para el mundial? México, Estados Unidos y Canadá. Por eso ellos no tienen espacio para acá. De estas selecciones, ganarán los primeros lugares. Y estos pasarán, serán 12. De 12, harán tres grupos de cuatro. Y de esos cuatro, ganarán los mejores tres. Los mejores tres ganarán, irán al mundial. Aquí hay tres plazas directas de estos grupos que hemos mencionado. Y los otros dos van a la repesca para también buscar plaza al mundial. Entonces, El Salvador hoy es la oportunidad. Pero quizás en lo deportivo, como que estamos un poco cortos, como para poder aspirar, soñar y creer que es una realidad, que iremos al mundial. Pero bueno, vamos a esperar. Lo que sí lo podemos esperar es recordarle a usted que Usulután ahora tiene una nueva alternativa para una mejor administración municipal. Con el licenciado Santos Zelaya, hombre de principios y valores. Practica el deporte, ayuda al deporte, trabaja por el deporte, ayuda a la familia a través de la empresa privada. La empresa privada está de la mano con el licenciado Santos Zelaya en Usulután con la bandera de Fuerza Solidaria. Así es que ya lo sabe todo Usulután este de que el licenciado Santos Zelaya es la nueva alternativa para una excelente administración municipal. Es por Milenium, la casa que viste a club deportivo El Vencedor. Así es, los helénicos, los tabudos del vencedor. En este torneo clausura lucirán con elegancia uniforme confeccionado en Espor Milenium Usulután. Ya lo sabe, está en octava calle oriente, número 22, barrio La Parroquia. Unos pasos al poniente de la sexta brigada. Ahí confecciona uniformes para los que juegan fútbol, softball y básquetbol. Eso sí, en sublimado. No lo busque en otra parte porque solamente Espor Milenium lo tiene. 76-20-8303, la línea de contacto. Como es alta costura, confecciona uniformes para empleados de las diferentes empresas. Así es que ya lo saben, Espor Milenium está en Usulután. Le invitamos a que lo busque en redes sociales. Haga de su fiesta una verdadera fiesta con los servicios de decoración, animación de eventos Arlet y sus personajes Rolitas Show. Son profesionales en decoración, animación, pintacarita, globoflexia, mesa candibar, piñatas personalizadas, personajes y arreglos para toda ocasión. Ya viene el 14 de febrero y hay que regalar un arreglo bonito. Hay que hacer llegar un presente, pero que sea de decoración, animación de eventos Arlet. Eso sí, reserve con anticipación. 78-84-09-24-7686-5651. Búsquelo en redes sociales y ahí encontrará fotos y videos de los eventos que están atendiendo. Vamos a la primera división que ayer miércoles se jugó la jornada número 3, dejando el 0x0 entre 11 Deportivo y Águila, dejando 0x0 entre Alianza y Metapán, dejando una victoria de Luis Ángel Firpo 0-2 sobre Fuerte San Francisco y dejando victoria de Dragón sobre Santa Tecla 2 goles a 1. Por la noche, Fad dio cuenta de Jocoro 2 goles a 1 y anoche Municipal Limeño se sirvió con la cuchara grande y derrotó al equipo de Platense 5 goles a 0. Limeño amaneció líder con chaqueta, con chumpa, con suéter, porque hace frío allá en la cima de la tabla. Y también Jair Delgadillo se convierte en el líder del goleo porque tiene cuatro dianas. Ahí está cerquita su también compañero Javier Fermán con dos goles y también hay otros elementos que están con dos anotaciones como Steven Vázquez de Firpo, Jairo Martínez de FAS, también con dos anotaciones. Así es que Limeño hoy es el líder y por lo tanto e invicto porque tres salidas, tres victorias para el equipo de Santa Rosa de Lima. El FAS se quedó con siete puntos en el actual certamen. Jocoro todavía no gana, tres salidas, tres reveses para el cuadro fogonero. El equipo de Fuerte San Francisco tiene dos derrotas y un empate. Santa Tecla tiene tres salidas, tres derrotas y por lo tanto no queremos pensar que se pueden encender alarmas al interior del camerino del cuadro Periquito. La cuarta fecha va para este fin de semana con dos juegos sábados. El sábado a las seis con treinta de la tarde en Sonzonate, Santa Tecla, FAS. Sí, allá en el Ana Mercedes Campos, Santa Tecla contra FAS. A las siete de la noche en el Calero Suárez, Metapán Once Deportivo. Metapán Once Deportivo en el Calero Suárez. Para el domingo a las tres en el Toledo Valle, Platense Dragón. Dragón Platense va a buscar quién se las pague, no quién se las deba. Mientras tanto que los escupefuegos llegarán a Zacatecoluca con la intención de seguir la racha ganadora. Águila recibe a Limeño, el campeón contra el líder. El campeón todavía no gana y aparte de que no gana, no anota. Está en cero la artillería del cuadro emplumado y va a recibir a un limeño que viene envalentonado con ese cinco por cero que le propinó al cuadro de Platense. A las tres con quince en Usulután, el domingo Firpo Alianza, una edición más del Clásico Joven. Firpo viene de ganar, Alianza viene de empatar. Así es que, por lo tanto, ya Firpo ha recibido y ayer hizo jugar a Mateus da Silva, el brasileño. Llegó entre semana y dijo, si ya estoy inscrito, no hay problema. Estoy a la orden, profe. Y vaya que le aportó al menos un tiempo. Pero sí fue importante lo que hizo Mateus da Silva en el ataque de Firpo. Hay otro elemento que ha llegado, también de apellido da Silva, que es un volante, entonces brasileño. Y esperemos de que llene la expectativa del cuerpo técnico y que Junta Directiva lo pueda arreglar para que se sume al trabajo de Tardelli Peña y de da Silva. Y por ahí también, la posibilidad bien avanzada de que Jomal William sea inscrito con Luis Ángel Firpo y que pueda aportar también a la causa del cuadro manudo. A las tres con quince en el Correcaminos, tome nota, en el Correcaminos de Morazán, el domingo, Jocoro será local contra Fuerte San Francisco. Así es que la directiva de Jocoro se lleva a la sede el domingo contra Fuerte allá en el Correcaminos. Ahí estará concentrado el público futbolero de Morazán para disfrutar de este duelo entre estos dos equipos, Jocoro y Fuerte San Francisco. Ninguno ha ganado, con la variante de que Fuerte tiene un punto producto de un empate. Jocoro, tres salidas, tres derrotas para el vigente subcampeón de nuestro fútbol. El equipo de El Roble se logró inscribir a Extremis en la segunda división, así es que está listo su director técnico Rubén Da Silva, Polilla, ha tomado la rienda del equipo muñequero que descansará en la jornada uno por haberse inscrito de último. Pero sí, ya había pagado la situación económica con la plantilla anterior, con el robot técnico y todo y al presentar los finiquitos se inscribió en la federación y también directorio de la segunda división. Bien por El Roble. Tenía que salvaguardar la categoría de Municipal Limeño. La categoría que tiene El Roble es prestada por Club Deportivo Municipal Limeño. Vamos a llegar hasta aquí en la emisión de Acontecer Deportivo en noche de jueves, agradeciéndoles a ustedes vernos, seguirnos, darle like y por compartirnos. Licenciado Bernardo Antonio Alfaro Galicia, abogado y notario de El Salvador, feliz porque ganó su firpo ayer 2 a 0, 0, 2 al fuerte y se prepara el licenciado Bernardo Antonio Alfaro Galicia para el domingo recibir a la Alianza en Usulután, Estadio Sergio Torre Rivera. Las reservas no jugaron ayer, juegan hasta el miércoles 31 porque los entrenadores han estado en una capacitación. La federación pidió a todos los entrenadores de las 12 reservas y fútbol femenino que estuviesen en esa capacitación ahí en el seno federativo. Qué bueno, para que esa información la bajen a los chicos, la transmitan a los chicos, la trasladen a los chicos en el terreno de juego y comience a verse ya justamente esa modalidad de trabajar con las fuerzas básicas de los equipos de la primera división. Muchas gracias, buenas noches, buen provecho. Gracias.